¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como ya se los dije en el resumen, Lewis Hamilton se coronó por sexta vez campeón mundial de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya es el segundo piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 no solo por detrás del alemán Michael Schumacher y bueno, pero ya le va quedando solamente un título para igualar este histórico récord que estuvo intacto desde hace una década y bueno, así que bueno, Hamilton ya va por más el próximo año puede que gane su séptimo título mundial y así podría convertirse en el primer piloto en igualar el récord histórico y difícil récord de Michael Schumacher y bueno, así que le deseo mucha suerte a Hamilton para que el próximo año vuelva al ataque por su séptima corona porque ya está a punto de ser el segundo, o sea, el primero en igualar el récord de Schumacher y ya es el segundo que supera el histórico récord del argentino Juan Manuel Fangio y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ya está pronto y bueno, vamos a ver